Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. La versión oficial de iOS 18 finalmente ha sido lanzada. ¿Ya han completado la actualización? Es una pena que muchas de las funciones del nuevo sistema no sean particularmente satisfactorias. Es posible que hayan encontrado errores en el sistema o que no les guste el diseño de la interfaz tras la actualización. No se preocupen, Tenorshare está aquí para ayudarles. Hoy les mostraré cómo regresar de un iPhone o iPad actualizado a iOS 18 a iOS 17. ¡Comencemos! Antes de empezar, recuerden, es fundamental hacer una copia de seguridad de sus datos antes de realizar la degradación para evitar la pérdida de información importante. Ahora, el primer paso, desactivar. Buscar mi iPhone. Simplemente vayan a la configuración de su cuenta y busquen Buscar mi iPhone para desactivarlo. El segundo paso, hacer una copia de seguridad en iTunes. Conecten su dispositivo a la computadora, descarguen y abran iTunes. En la página de resumen, hagan clic en Hacer copia de seguridad para crear una copia de seguridad local. El tercer paso, degradar de iOS 18 a iOS 17. Normalmente utilizamos iTunes para la degradación, pero pueden surgir errores durante este proceso. Por lo tanto, para su conveniencia, les mostraré un método más simple utilizando Rayboot que les permitirá degradar en tres pasos. Es compatible con todos los modelos de iPhone y puede reconocer automáticamente el modelo de su iPhone y las versiones a las que pueden degradar. Descarguen el software desde el enlace proporcionado y, tras abrirlo, hagan clic en el botón Degradar y seleccionen la versión degradable que se detectó automáticamente. No es necesario descargar archivos de firmware por separado, así que el proceso tiene casi cero errores en comparación con iTunes. Antes de degradar, asegúrense de haber hecho una copia de seguridad completa de sus datos y comiencen el proceso. Ahora pasemos al cuarto paso. Modificar la copia de seguridad después de la degradación. Para que los archivos de copia de seguridad sean compatibles con el sistema degradado, es necesario realizar algunas modificaciones en iTunes. Si no detecta su teléfono, reconectenlo y vayan a la página de Restaurar copia de seguridad en iTunes. Presionen WinPlus R para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar. Escriban %AppData% Entren al folder de copias de seguridad de Apple y busquen MobileSync para abrir la carpeta de copias de seguridad correspondiente. Busquen el archivo de copia más reciente según la fecha de modificación. Abren la carpeta. Desplácense hasta el final. Y busquen la información. Ábranla con el bloc de notas. Presionen Ketrol Plus F para abrir la barra de búsqueda. Y busquen la palabra Producto. Pronto verán la versión del producto. Debería mostrar 17.5 abajo. Si han degradado de iOS 18, debería mostrar 18. Pueden cambiarlo a iOS 17.4 o iOS 17.4. Presionen Ketrol Plus S para guardar el archivo. Ahora podemos regresar a iTunes y comenzar el proceso de restauración. Hagan clic en Restaurar copia de seguridad y seleccionen la copia de seguridad que han modificado recientemente. iTunes comenzará el proceso de restauración y su iPhone se reiniciará automáticamente. Una vez completada la restauración, configuren su teléfono nuevamente. Esta vez, su dispositivo se habrá degradado a la versión que seleccionaron, mientras que todos sus datos seguirán ahí. ¡Eso es todo! La degradación ha finalizado. ¿Les ha sido útil esta guía? Espero sinceramente que resuelva sus problemas. No olviden dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Si tienen alguna duda, no duden en comentarla. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.